Bienvenidos damas y caballeros a un video nuevo. Esta vez estamos utilizando a ya sabes quien. Así es, estamos utilizando al Ghostface, ese cara de fantasma, el asesino serial, el que sale en Scary Movie. Y uno de mis favoritos, lamentablemente nos tocó este nuestro pueblo paleta, el imperio de las tablas, la ciudad del dolor de los killers. Y ya vamos a empezar con las tablitas, esta brujita nueva, trae su sombrerito de Halloween. Me gusta ese espíritu que tienen, pero no me gusta el espíritu de tirar todas las tablas instantáneamente. Chale, y aquí hay muchas tablas. Bueno, hay que seguir a la brujita. No, no quiere, bueno. Así es la dolorosa vida de los killers de ataques básicos. Está buscando más tablitas la brujita, para salvarse esa salvación. Fajador y otra tablita. ¿Cuántas tablas necesita esta brujita? Averigüémoslo. ¡Vámonos! Encontremos a Emovi Rakoto, que va a aplicar la misma técnica prohibida de tirar todas las tablas. ¡Increíble! Anda curándose. Me revienta el cerebro con otra tabla. Le termino en un motorcito. Otra tabla. Ya déjenme jugar. Este es el juego. La destrucción de las tablas. La simulación. Versión 3. Otra tabla. ¿Cuántas hay? Hay muchas tablas en este mapa. Chale. No he hecho ningún gancho. Pero pregunta de las tablas. Y... Elodie. Por fin te agarramos. Ibas a usar esta otra tabla, eh. Si te cachamos. La vimos con el llamado a la enfermera. Ese perk delicioso. Y el perk del puerquito. Para que se tarden más en curar. Vamos a ver si los vemos con barbacoa. Podemos ver a alguien por allá. Y aquí hay marcas. ¿Dónde está? ¿Quién era? Vámonos, era el señor Leon. Estaba escondidito, sigiloso, calladito. Ahorita lo agarramos al señorón. Ah, creo que este fue el individuo que trajo la ofrenda de separación de ganchos. Por eso me traía a la esquina. Pero creo que si llegamos, el mapa no es tan abierto. Es un buen mapa para el señor fantasma. Para el ghost face. Para el guasán. Hay muchas paredes. Y yo puedo quitarme mi radio del terror. Vamos a ver quién está por acá. Es Elodie. Pobrecita Elodie. Ya no se pudo curar. Vámonos. Se va. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Elodie, apenas era tu segundo gancho. No, no, estos sobrevivientes. Ay, yo solo que quiero una selfie con ellos. Tan difícil es eso. El ghosty que solo quiere fotos para su insta. Y esta gente que no, que se desconecta. No ayuda, no coopera. Lo bueno es que tenemos a la brojita. Ahora sí, compañera. ¿Vas a usar más tablitas o qué? Aquí tienes otra. Fajada. Ahora sí. Este loop está muy inseguro. Rompemos esta basura. No sé cuántas llevo ya, pero... Ya me cansé. Adiós. Se le va a romper el pie en la próxima tabla. Son demasiadas. Dios mío, cuánto ruido hace la bruja. Sí que estaba en dolor. Estos cuchillazos. Uy, creo que vimos al Billy Boy. Vamos a stalkearlo. Te vemos, Billy Boy. Ya te tenemos marcadito, Billy Boy. Eso significa que este cuchillazo... Va a estar sabroso. Ven para acá, Billy. Ya vimos a Leon. Ya le dimos al pobre fumador. Ahora sí, Leon. Ven para acá. Un cuchillazo al señor Leon para que se divierta curándose. Trajimos el perk del puerquito. Y el llamado de enfermera. Un buen combo. Están haciendo ruido por acá. Hay muchas curaciones en este juego. Es la misma brujita de las tablas. Su habilidad especial. Tablas instantáneas. Otra tabla. Nice. Creo que ya ahora sí. Limpiamos la mitad del mapa de tablas. Al menos en este piso. Otra tabla. No puede ser. Va a irse para allá. Donde no hay tablas. La vida del asesino de golpes básicos, señores. Simulación de tablas. Ahora sí, brujita. ¿Tienes tu fajador o qué? Excelente. Ya no hay tablas. Solo hay calabazas. Venga su ganchito, señorita. Que yo quiero una selfie. Con el nuevo personaje. Del DVD. Además. Es Halloween. Quiero una foto con la brujita. Para el Insta. Nadie por aquí. Ojalá la salven. Billy. ¿Qué estás haciendo, mi Billy Boy? Creyó ser sigiloso el señor fumador. Pero no lo cachamos. Infraganti al señor Billy Boy. Ahí le va a William. Su gancho. Segundo ganchito para el Billy Boy. Excelente. Nos cachamos a la brujita aquí. Haciendo sus ilegalidades. Curándose. Venga pa'cá. Quiero una selfie. Ven. Te voy a poner. Enfrente de la tele. Para que no te aburras. Ven. Muy pobre. Pobre brujita. Qué cara más horrible puso. Oh, Dios. El Ghost Face. Sí que tiene una manera de sacar selfies. Muy única. Puntos por eso. Para allá se fue el Billy Boy. Pero yo quiero a Leon S. Kennedy. Ahora sí, mi hermano. Es tu turno. Ya no hay tablas. Ya no hay salvaciones. La brujita las usó. Todas en este piso. Todas. Increíble. Ya nos cachamos al Billy Boy. Pobrecito Billy Boy. Está tosiendo. Billy. Billy Boy. Billy Boy. Sal, Billy Boy. Este Billy Boy es un héroe. Está tan asustado. Ven, Billy. Vamos a tomar una foto. Para el recuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer. Así que lo engancerá. Lo que hacer. Lo que hacer. Gracias por ver el video Gracias por ver el video